El presidente de Argelia hospitalizado en la localidad francesa de Grenoble. Abdelaziz Bouteflika, de 77 años, que sufrió un infarto cerebral el año pasado, fue ingresado en la noche del jueves en una clínica de esta ciudad, aunque se desconocen los motivos de esa hospitalización. Según un diario local, este veterano de la guerra de independencia que dirige el país magrebí desde 1999, llegó discretamente en avión y se encontraría en la planta de cardiología de la clínica.